Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que como de costumbre examinamos lo que ha sido nuestra vida, especialmente en esta jornada que termina y comenzamos invocando la presencia de Dios y dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida, por todos tus beneficios y especialmente por los momentos positivos de este día, de los cuales hago memoria. Y también por los negativos, porque ellos, al tú permitirlos, son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. La palabra de Dios nos dice hoy por medio del apóstol San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10, No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices, pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Hasta aquí el apóstol San Pablo. La palabra griega que él utiliza para referirse al amor es ágape. La misma que empleó el apóstol Juan al describir en su primera carta lo que es Dios, no para definirlo, porque el infinito no cabe en una definición, sino para expresar cómo se nos manifiesta diciendo que Dios es amor. Nosotros debemos examinarnos continuamente sobre el cumplimiento de los diez mandamientos de la ley de Dios. Ahora bien, estos mandamientos se resumen como el mismo Jesús decía cuando se le preguntaba cuál es el mandamiento más importante, en amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente, sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es más, como Dios nos mostró que nos ama en la persona del mismo Jesús, con un amor misericordioso, compasivo. Y este es el sentido de lo que les dijo a sus discípulos en la última cena. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Ágape significa el amor de benevolencia, que consiste en querer, no solo de palabras, sino con los hechos, el bien del ser amado. Más allá de los propios intereses, incluso entregando la propia vida. Por eso Jesús agrega que no haya mayor amor que dar la vida por la persona a la que se ama. Y es así como nos ama Jesús, hasta entregar su propia vida para nuestra salvación eterna. En este sentido, el ágape o amor de benevolencia va más allá del eros, palabra también griega que se refiere al amor y se traduce como amor, pero que significa el amor de deseo, o sea, el que busca la satisfacción de los instintos en la unión sexual, por ejemplo. Esto no quiere decir que el eros en sí sea malo, pues corresponde a una tendencia que el creador ha puesto en sus criaturas y cuando se realiza debidamente constituye un valor positivo. Pero es el ágape, el amor de benevolencia más allá del amor de deseo, el que corresponde al amor en su sentido pleno o completo. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo estoy cumpliendo debidamente el mandamiento del amor? ¿Busco en mis relaciones humanas la satisfacción de mis propios intereses? ¿O me preocupo sinceramente por el bien de mis prójimos? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas en relación con el sentido pleno del amor y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor Jesús, prometo en adelante con tu gracia poner cuanto esté de mi parte para vivir en su sentido pleno al mandamiento del amor. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Dispor a toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia. Que no me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparado.